Samuel Givert es una de esas personas que vive la profesión de las artes escénicas con la pasión que todos necesitaríamos para abordar cualquier jornada laboral. A Samuel podéis verle en infinidad de montajes, porque no para, pero nosotros acudimos a uno de los que más a prueba se pone la salida de ese ingenio. Acudimos a la terminal que es un espacio cada vez más popular y pese a lo apartado que se encuentra es un lugar cercano y próximo para para aquellos los que que allá acudimos. Allí puedes disfrutar de infinidad de propuestas que seguro calmarán tus ansias culturales y también de Alterre, ya que dispone de una barra con buen servicio que permite consumir del refrigerio pertinente mientras puedas disfrutar del show que elijas para contemplar. Como digo, nosotros apostamos por Scartaris, ese grupo volcánico de Samuel Givert que lidera y que todos los viernes del mes de mayo propone 90 minutos de improvisaciones. Al ya mencionado le acompañan Eva Merlo, el ex Quiroga de Ocamo y Ernesto F. Valerio que con diferentes técnicas y modalidades, como digo, van impremiosando temas, palabras y sugerencias de un público activo y muy participativo que ríe y se divierte, pese a todos los inconvenientes escénicos que surgen en una sesión golfaco como esta. Durante bastantes años tuve la suerte de programar espectáculos de café-teatro en un Bilbao ochentero que requería de una vida para palpitar, que no existía ahí. Y hasta esa fecha los bares y los pubs no tenían mucha enjuntia ahí. Se convirtieron en escenario, digamos, para que puedan ocurrir shows que dieron a conocer nombres hoy consagrados como Aser Echandía, Maribel Salas, Gorka Mínguez y otros sin fin de personas menos mediáticas, pero extraordinarios intérpretes. Y lo eran y lo son, por las habilidades que tuvieron en sortear, digamos, el rechinar de los vasos, los vapores de las cafeteras, las conversaciones de los que no son apetentes de este show, pues aquí también ellos hacen lo mismo. Y quizás con nostalgia contemple los 90 minutos de este show donde las improvisaciones de estas cuatro personas me hicieron reír, recordar, pensar y jugar, ¿no? Estuvieron oportunos, seguros, ocurrentes y joviales, con esa gracia salada y chistosa que distrae y de manera placentera ameniza un tiempo lleno de demasiados esososiegos, ¿no? Samuel lidera, como digo, un grupo que sabe divertirse también mientras trabaja, que gusta y disfruta de este oficio tan instable e ingrato, ¿no? Y que con complacencia y agrado sobrepasan todos los incómodos ruidos que se producen y el público contento aplaude, devuelve el agradecimiento de las personas que viven ahí en el estrenario con esa pasión, su profesión, su oficio y su vocación, ¿no? Por ello hay que dar las gracias, gracias y recomendar los Viernes Golfos que están hasta finales de mayo en la Terminal. En la Terminal todos los viernes de mayo el grupo de improvisación Crossover, con el show más canalla dedicado a los granujas. Ven a reír y participar con los Viernes Golfo.